El planeta Tierra Estoy cansado de veros desde la nave nodriza Digamos que estoy contento de estar aquí, abajo, en vuestro horrible planeta Destruiré las bases militares de los humanos, ¡ahora! ¡Atacar! ¡Cripto! Por la presente te doy permiso para destruir a todos los humanos ¡Cripto! Mi radar muestra más humanos acercándose al platillo Unos espías comunistas se infiltraron en un pequeño estado del país, justo en el corazón americano Y destruyeron todo el recinto ferial Las bajas civiles fueron trágicamente altas No descansaré hasta encontrar a los autores de la carnicería del recinto ferial Y llevarlos ante la justicia ¡Qué mentes de perdedores! Son como el barro Será fácil obtener ganancias de este planeta Chumaos esas sucias ratas Que empiece la fiesta Los humanos lo están dando todo Acaba con ellos de una vez por todas Yo elegido Prometo Destruir Todos Los Fjurons Esto necesita más fuego Este planeta Ya forma parte de nuestro imperio y territorio Fjuron Resistir Esto Esto Gracias por ver el video.